Tuve la suerte de ese día estar trabajando desde casa, ahí por la zona de Polanco, pero al final pues no hubo daños estructurales en mi edificio y todo estuvo bien. Mapillari es una aplicación que expone datos, en este caso que son fotos a nivel de calle, las ofrece con una licencia Creative Commons. Cualquier persona, institución puede utilizar estas fotos sin tener que pedir permiso a Mapillari, que es una empresa, y estas fotos son donadas a OpenStreetMap. Ellos están haciendo un mapa con información de datos abiertos a beneficio de la sociedad, de las instituciones que estaban tomando decisiones con información, y pues bueno, lo importante era que tomaran estas decisiones con la mayor información posible y la más actualizada. Entonces eso es lo que se pretende hacer con sismomexico.org, que quede esa información ahí. Los datos son abiertos, lo cual quiere decir que instituciones públicas privadas los pueden utilizar siempre y cuando sean sin ánimo de lucro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.